Hoy la U me parece que tiene la juventud, o sea, tiene un físico distinto, tiene un pf, bueno, un comando técnico de hecho bastante bueno, pero un pf que también hace las cosas bastante bien, entonces los chicos la verdad vuelan y te dan competencia físicamente sin ningún problema, entonces, por ejemplo, por hablar de este partido, que ahora vayan a Arequipa y que nosotros, entre comillas, nos quieran poner como favoritos, nosotros seríamos muy tontos si nos creemos favoritos, seríamos muy tontos, ya nos pasó en el Inca, ¿no? En realidad no tenemos que tener mucho manejo de pelota, tratar de desgastarlos a ellos con el manejo de pelota, llevarlos de un lado a otro, si por ahí tenemos que llegar al arco con 100 toques, hacerlo, porque sabemos que si le damos la pelota a ellos nos pueden generar, nos genera mucho peligro, nos han generado muchos equipos que han ido a Arequipa. Nosotros también tenemos un buen comando técnico y un preparador físico también bastante bueno, y que físicamente, conté yo hoy, me siento bastante, bastante bien. Entonces, no sé con quién me toque jugar, no sé con los momentos que me toque estar dentro del campo, con quién voy a competir contra la U, pero es una lucha prácticamente individual, o sea, yo no me voy a dejar ganar por nadie. Lo que fortalece más en un grupo, más allá del aprendizaje diario, es, creo yo, la cantidad de jugadores que tienes. Creo que hemos mejorado ese aspecto, hay un plantel importante, creo que otros equipos tienen más plantel, pero ahí es donde marca la diferencia con el trabajo, ¿no? Y eso hace, pues, que cuando hay un lesionado como esta vez, no tengamos a Donny, a Cachete, a Cuesta, Johan también se lesionó el último, se pueden sacar resultados importantes, ¿no? Creo que eso es importante para cualquier plantel que pretenda luchar al capitán. Nosotros estamos tratando de pelear eso, tratando de campeonar, y la verdad va a ser, o sea, para nosotros va a ser un golpe bastante fuerte que si no se logra, porque nos sentimos capaces. Entonces, este, bueno, para no caer en eso, hay que pelear cada partido como el último que fuera y matarse dentro del campo para lograr lo que desea. ¿Qué es lo que desea?